¿Para qué te parece? ¿No quieres acción? ¿Está comido? ¿No? ¿Yo? ¿A quién? ¿Qué te parece? ¿No? ¿Por qué yo le llamo a Maclip? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿A qué tal? No está listo Siempre está listo Están listos ¿Sabes? Para ver, amigo ¿Dónde está la garganta? Oh, me voy a mi escalado Yo lo pego Yo lo pego Eso es como la noche A la isla A la isla Pero con Dios subo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, asamble! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.